Me marido por la noche y por la tarde ya no huyó Cuando llegan a la casa, me encuentro lo que pasó Adivina papá, cómo está mi mamá Y ya soy la perrosa, mi papá, no tanto goza Y ahora la novia le envió los zapaticos de goza Cuando llegan a la casa, me encuentro lo que pasó Adivina papá